En este momento soy una de las mujeres más apetecidas porque estoy con el actor famosísimo, Luciano de Alexandro. ¿Cómo estás? Yurico, bien, bien, feliz y contento. Mira, estamos todos de blanco. Estamos de blanco, hoy es el día blanco. Como para casarnos. Luciano, hoy estuviste con una faceta que no conocemos, que es modelando. Cuéntanos un poco de esto. ¿Aprendiste? Sobre todo modelando sombreros, porque modelo fue sombrero, eso sí es nuevo. Un reto total. Aparte tenía unos maestros ahí maravillosos que eran unas criaturitas chiquititas, pero eran unos artistas como desfilaban. Yo empecé como modelo, pero digamos que pasarela no era mi fuerte porque pasarela necesita un 85 para arriba. Digamos, yo no tengo un 85. Ay, no, pero ¿cómo así? Si todas pensábamos que medían mucho, ya no, ya bajaste seguido. No, mentira, mentira, mentira. Hice muchos comerciales, publicidad para televisión, fotografía, pero una que otra pasarela. Pero, pues acá en Neiva, primera vez que desfiló sombrero. Aparte los sombreros son maravillosos, bellísimos. A mí me encantan, los uso. Me gustan mucho. No, la pasarela estuvo muy, muy bien. Luciano, una invitación para que la gente no se pierda Expo Moda. Bueno, Expo Moda, no se lo pueden perder. Mira esta moda que hay aquí. Bueno, ella, ella es más presentable que yo. No, no, no. Hoy tú eres el model. No, gracias, no se la pierdan. Gracias. Chao.